Te busco en cada cara por ahí Ha pasado mucho tiempo desde que te vi partir Y mientras tu recuerdo sigue aquí Me refugio en el silencio En la almohada en que me duermo Pero tú que sabes olvidar Que tomas el amor como de fuego Pero tú no te quisiste dar Por miedo a enamorarte De ser un lobo amante Duele saber que no hay amor Que te supere Que araño las paredes Tienes que sentir Que en otro cuerpo pueda ser feliz Que me mata tu seno Duele tenerte que admitir Sabes como eres Si todos tus defectos defendí Yo sé que ya no puedo retenerte Que tengo que ser fuerte Duele Pues tengo que aprender A estar sin ti Y mientras tu recuerdo sigue aquí Me refugio en el silencio Me refugio en el silencio En la almohada en que me duermo Pero tú que sabes olvidar Que tomas el amor como de fuego Pero tú no te quisiste dar Por miedo a enamorarte Por miedo a enamorarte De ser un lobo amante Duele saber que no hay amor Que te supere Que araño las paredes Duele saber que no hay amor Que en otro cuerpo pueda ser feliz Que me mata tu seno Duele tenerte que admitir Tan como eres Si todos tus defectos defendí Yo sé que ya no puedo retenerte Que tengo que ser fuerte Duele Pues tengo que aprender A estar sin ti Ay duele Pues tengo que aprender A estar sin ti